Te puede, te puede No hay que agrandar a nadie No hay que agrandar a nadie Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vas el lindo, vas el lindo Viejo hermano, no se animan Vamos, vamos Se le acabó la milicia Se le acabó la milicia Reservistas solas, se les acabó la milicia, no se animan. ¡Vaselinos hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos cornetica! ¡No te han pegado! ¡Un tránsito! ¡Correta lleva haciendo un taco! ¡Venga muchachos que vamos a animar la pista! ¡Vamos a la pesira papi! ¡Mira la mano y la pesira! ¡Qué mal le rinde! ¡Vamos, vamos! ¡Mira que todos los pies! ¡Chorpeycito! ¡Mira, mire, corre! ¡Aquí de que se muera! ¡Chorpey, charpey! ¡No, qué decepción para la familia! ¡Chorpeycito, un saludo! ¡Chorpeycito! ¡Mira lo que me va! ¡Bravo! Y así lo dice al hijo, que duro. ¡Vale, pues corneta me dijo! ¡No se animan la milicia! ¡No se animan! ¡Vamos!